Give me fire, give me reason, take me higher, see the champions, take the field down, unified us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos. Santa y una tu voz, grita fuerte que te escuche el son, el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos, seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que... When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now 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 wave... Oh 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 Provencidos, pero unidos, a intentarlo. In the streets our hands are lifting, as we lose our inhibition. Surround us, every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we are... I know that we have to take it to the goal, cause everyone's depending on... See, we ain't got nowhere to go, but it's our destiny. We're choosing the wind, highest mountain, we'll do anything, we've got to prove ourselves, cause we know, oh Africa. We love the view, we love the view, we love the view, oh Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar tercero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mina, sancale guá Porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sancale guá Anáhuacá, Samina, mina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mina, sancale guá Porque esto es África I'm way out of my journey, biggy biggy mama, one, eh, two, z Party, so slow on my journey, biggy biggy mama, from east to west Party, walk out, walk out my, eh, eh, walk out, walk out my, eh, eh Send me, send me, send me, oh yeah Cause this is Africa Poo, 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 P ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!